Y bien, hacemos otro espacio en el programa para compartir estas imágenes de la gran convivencia comunitaria que organizó el ayuntamiento en la popular colonia Flores Magón. Cerrando con broche de oro el programa de las posadas de la felicidad que se realizaron en varios sectores de la periferia durante toda la semana pasada y como en todas las ocasiones anteriores, el sábado hubo rifa de regalos, mucha diversión para los niños, un sorteo para regalar un terreno escriturado y al final el concurso con la participación de varios bailarines profesionales. Eso me fascina, de veras, yo quisiera que me entendieran, como siempre se los pido, que yo me emociono y me voy muy contento con este tipo de eventos. Ojalá yo tuviera una varita mágica y voy a seguir luchando por tener mucho dinero para ayudar a la gente, más dinero, de veras, de veras, lo hago con toda la sinceridad, esté en el ayuntamiento o esté en otra parte. Vamos a seguir trabajando. Así de que que terminen hoy las posadas no tiene más trascendencia que la temporada, pero vamos a seguir visitando con otro concepto. Será el ayuntamiento de tu colonia, será tu presidente allá en el ayuntamiento, será presidente con las mujeres, pero seguirá siendo.